Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo entrar a la cámara corazada del banco, que hay mucha gente que no sabe que todavía se puede o siquiera que se podía. Así que bueno, dejo la ubicación del banco. Está en el cine número 2, en esta esquina de aquí. Y bueno, entramos. Nada más entrar, venimos hacia la izquierda. Venimos por aquí. Si queréis podéis cotillear un poquito por aquí, ya que las puertas todas se abren. Venimos por aquí. Ya estamos dentro del banco, en el puesto de trabajo. Y bueno, ahora habría que entrar por aquí. Esto no lo podemos saltar o abrir la puerta ni nada. Tenemos que venir aquí, colocarnos arriba y pulsar Start e ir a Playstation Store o a lo de INX Box, pues a como se llamen, porque no me hacen los muchos. Y nada. Y ahora le damos a Cierre. Simplemente eso. Os aviso de que nos sale la primera. Vamos a abrir pista. Vamos a ver otra vez. Venimos. Y a ver si hago suerte. Vale, sí. Ya estoy dentro. Y bueno... Aquí tenemos la cámara acorazada. ¿Cómo la abrimos? Pues le metemos un vuelto con el arma. O... Hacemos esto. Cogemos esto. Una escopeta. Lo disparamos y se supone que se tenía que abrir. Venga, ahí. Vamos. Vamos, Antonica. Vamos. bien, ya vea, la abrimos y ya pues estamos dentro, aquí ya no hay nada mas, aquí me imagino yo que será el atraco a los bancos, eso me imagino como, aquí pues nada bien, como que se lo han llevado, pero bueno, toda la cosa es salir y ya está, que por cierto la puerta es automática para cerrarse, para abrirse no, y para salir de aquí pues sería suicidarse y ya está, mantenemos select y suicidarse, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido, lo utilicéis si queréis, por curiosidad, con vuestros amigos, y nada, hasta la próxima chavales. Gracias. 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 Gracias.